no es el cielo de los cristianos porque en Omeyocan no hay ningún Dios tampoco Omeyocan es el lugar donde esperan ir los creyentes al comprar el sitio donde todos salimos hay un texto náhuatl un cantar mexica que dice que en realidad todos seguimos estando allí todos seguimos en Omeyocan también llamado Tamo Ancha el lugar donde descendemos el nombre de Omeyocan es muy abstracto se compone de ese campo que quiere decir lugar yo que quiere decir condición o que posee las características de Ome y por la traducción de Omeyocan ustedes saben que ahí no solo está el número Ome que es 2 sino también está el número E que es 3 y el negativo Ome que quiere decir unión con es decir, hay un conjunto de números ahí mezclado y por eso pintan a Omeyocan como un triángulo lo pintan desde arriba como un triángulo así incluso como otras veces como una mano es el sitio donde vive Tezcatlipoca es la personalización o la antropoporfización del poder perceptual que todos tenemos ¿qué cosa es el poder perceptual? oye, la perspectiva se compone desde la capacidad que tenemos de ver, de oler de oír, etc. hasta la capacidad no sé, de memorizar de reaccionar las cosas de reaccionar las cosas de razonar todo eso es importante activarlo para percibir para percibir con plenitud Tezcatlipoca es la representación de esos poderes en particular yo quisiera referirme a uno de los aspectos de la percepción que es la memoria la memoria es un arma de doble filo porque la memoria en su pleno funcionamiento si la memoria nuestra fuera absolutamente 100% rendidora no tendríamos la sensación de estar viviendo en una línea es decir de ser una continuidad en el tiempo que va sino que tendríamos la sensación de estar viviendo todo a la vez porque esto tiene una memoria completa no solo recuerdo lo que vivimos en la vejilla sino también lo que vivimos en los sueños los sueños vivimos muchísimo más que en la vejilla digamos que 10, 20 veces más que en la vejilla los sueños son muy muy oprimidos entonces una propuesta tortecayo es sustituir esa esperanza de su permanencia esa esperanza de que hay que te eche la mano en la vida psicológica de estar bien para mañana por la urgencia de memorizar aquí y ahora que te ha traído a este lugar y a este momento que fue lo que te está aquí empezamos a recapitular porque es como se llama el ejercicio vamos a descubrir cosas sorprendentes de nuestra vida tú mencionabas Vicente algo extraordinario el 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 suceso más impactante que nos ha ocurrido fue nacer sin embargo poca gente recuerda su nacimiento dentro de la totalidad recordar el haber nacido recordarlo nítidamente tenerlo aquí presente es un ejercicio basado hay que ponerse es un ejercicio sorprender porque no el nacimiento no se recuerda con la mente se recuerda con todo lo más pero no con la mente puesto que la mente casi no participó en eso no había elementos para interpretar y ese hecho cuando recuerdas el nacimiento el hecho de que tu mente no participara demuestra que en realidad no estás arrastrando la mente de nadie del pasado porque no tienes elementos para recapitular ningún niño nace con una lengua nace con experiencia nace con nada los niños nacen de cero hay que volverse como niños para estar a la puerta del reino es decir ese cero representado por el caracol de la supiedad de broma pues bien paradójicamente lo que se procura es dejar de creer en esperanzas religiosas y creer en los potenciales de la percepción y uno de ellos es enfocar nuestra vida y empezar a alinear lo que hemos vivido les pongo un ejemplo hombre es fácil recordar más o menos fácil las casas en las que hemos estado o las escuelas por las que pasamos las personas con las que hemos tenido relaciones pero hay cosas más importantes que son más difíciles de recordar por ejemplo el primer momento que el nabal tocó a nuestra puerta estamos conscientes de cuando fue generalmente de niños lo recordamos limpiemos ese recuerdo para extraer su enseñanza lo potenciamos porque obviamente ese recuerdo fue la base de algo que vino después ese recuerdo de hecho es la clave de Shoshouki la libertad es la clave del renacimiento es un recuerdo que debemos buscar también debemos hacer memoria de nuestra vida para aliviar sucesos sucesos desagradables o sucesos que nos lastraron energía preocupaciones sobre todo todos los sucesos relacionados con las creencias religiosas suelen ser una carga desgraciadamente pero las religiones te dejan más problemas que beneficios te enseñan quizás asumir una cierta moralidad convencional que te vuelve muy moral en un sentido profundo de la palabra por esto que no debes ser responsable que lo malo que hace es culpa de Satanás y lo bueno es cuestión de Dios entonces tú no tienes ninguna responsabilidad tú eres una hoja al vaivén del viento y eso es generar personas irresponsables personas tímidas incapaces de enfrentar el futuro en la autotecnología realmente buscamos lo contrario buscamos hacernos responsables de estar aquí ahora y fíjense que eso no significa que los autotecnos no tuvieran especulaciones filosóficas sobre qué pasa después de la muerte si las tenían y muy claras solo que esas especulaciones las basaban preferentemente en la práctica no en lecturas no en discusiones entre sabios no, no sino en la práctica la práctica del ensueño finalmente morir es igual que dormir la única diferencia es que en repente te duermes y al momento en que mueres es que cuando mueres tu cuerpo está enfermo y ya no puedes volver a despertar te ayudo en cambio si tu cuerpo está sano vuelves a despertar y entonces ya no le das muerte le das sueño entonces exactamente desde el punto de vista psicológico es la misma experiencia estar muerto que estar dormiendo cuando uno está dormido uno empieza a ensoñar y puede hacer dos cosas tomar el control de esos sueños o dejar que que se muevan sin deliberación en ese caso los ensueños empiezan a hacerse cada vez más tenuas la persona muerte empieza a perder memoria empieza a meter capacidad de asociación ya no tiene sentido para retroalimentarse del mundo externo y se va disolviendo eso es lo que pasa pero que ocurre si uno controla su sueño controlar el sueño y controlar la muerte así que en la total equidad si hay una enseñanza pero práctica sobre que podemos hacer frente a la muerte si, si, si comenta comente no, más bien es una pregunta no creo que es el momento de hablar de los tipos de sueño tipos de sueño por ejemplo no, no me acuerdo de los nombres pero hay uno que es dormir como animal ah ya pues si fíjate que en respuesta a lo que comenta Constantino en Náhuatl hay una manera de decir estás dormido es coche coche y el perro estás dormido pero como un animal es decir yo le llamo sueño tipo saco de papas me dejé caer y me desconecté porque estoy cansado y ya no tengo la menor pretensión de hacer nada con eso es como pues un niño que nace y se mea en la cama y hace cualquier cosa porque no no pretende con razón su vida pero el niño se educa la vida se puede controlar la vida vigílica lo mismo pasa con la vida hay otro tipo de sueño un poco más deliberado que es este mitli que podríamos traducirlo como sueño con contenido humano o con contenido social en ese sueño se supone que uno debe recapitular las experiencias del día generalmente de formas simbólicas es decir te ocurre algo y tú lo simbolizas para extraer enseñanzas ese sueño es muy importante por ejemplo si en ese sueño no habría rendimiento escolar es importante que los niños sueñen y que tengan suficiente tiempo para dormir y soñar porque ahí se remachan se afirman los conocimientos que han adquirido si sigues si sigues educando tu sueño entras en una fase que se llama sueño lúcido o tenisosh sueño florido el sueño lúcido ya tiene cierto cierto entrenamiento de la voluntad ¿cómo se hace? pues sencillo no sé te pones el el propósito de verte las manos o de buscar a alguien o de verte la cara en un espejo o de ir a determinado lugar ese propósito te lo pones en vigilia por la noche antes de dormir y ya cuando te duermes trata de cumplirlo el solo hecho de tratar de cumplir con un propósito vigílico hace que no tienda a despertarse o no se inquieta pero si calmas tus emociones puedes estar profundamente dormido y al mismo tiempo memorizar las otras que te diste en vigilia y empiezas a cumplirlas no importa que te vean las manos o no importa que vayas a determinado lugar eso es lo de menos lo que importa es que tengas fuerza voluntad y que cumplas porque esos ejercicios iniciales que todavía no son el sueño propiamente sino la antesalga del sueño te van a permitir entrar en contacto con la fuente de la información del universo hay una fuente donde todo está registrado finalmente nada se pierde y nosotros estamos perceptualmente conectados a eso esa fuente no es una computadora pero se parece a algo así como una gigantesca computadora que está en el centro de todo y ahí están todos los datos ahí está la información que nosotros queremos para lo que sea por supuesto como está todo podemos pasarnos una eternidad en la nada es decir buscando información irrelevante pero también podemos saber que buscar ahí y orientarnos hacia nuestro objetivo que en este caso debe ser el objetivo de un guerrero un guerrero está luchando por la libertad y ese objetivo se refina hasta el punto que es la libertad total o la libertad de todos los seres eso es lo que significa libertad total ocurre también una cosa psicológica muy interesante cuando se agarra un cierto control del sueño ya no distingues entre vigilia y sueño ya esas palabras dejan de ser operativas simplemente estás en la percepción estás percibiendo percibes en el estado de conciencia que si hay tres ordinariamente solo tenemos vigilia y sueño pero hay un tercer estado muy importante que es el éxtasis bien ahí en el estado que sea percibes y tu centro de identidad no se basa en el que yo estoy despierto y tengo determinadas características sino en yo estoy percibiendo eso se llama en agua nel temitli es decir un sueño verdadero nel temitli y es la palabra el término en agua lo más parecido al concepto fue yo de realidad para los antiguos la realidad no era algo que está dado de antemano y donde nosotros caemos y mucho menos algo de carácter material sino que la realidad era un tipo especializado de sueño cabe la pregunta ¿sueño de quién? pues es una pregunta del ego es un sueño que todos contan pequeños también nos preguntan en el chat sobre la lámina que veíamos de de los personajes que en su parte inferior tienen ese signo de mi Kisly en la que anterior en esa nos preguntan ¿cuál es el simbolismo de ese mi Kisly la muerte es la transformación? también algo interesante en relación a esto de los sueños tendemos a identificar al sueño como también la muerte chiquita cada día tenemos esa capacidad y también es común porque todo nos ha pasado el hecho de estar en la cama y de repente sentir como un salto entonces vamos a ver también más adelante de esta presentación los cuerpos vehículos que tenemos para percibir vamos a comentar también un poquito al respecto lo que corresponde a este mi Kisly de esa transformación es un símbolo pues es muy es muy profundo y también nos habla de ese origen también la relación que en el caso de Quetzalcóatl cuando desciende al inframundo por los huesos de los ancestros también aparte de ser un mito también lo podemos usar como una clave para ir a ahondar hacia ese lugar hacia ese mitlán hacia ese Shibalba para buscar ese proceso de encontrar nuestro origen y en este ejercicio de recapitulación que también podemos acelerizar a partir de la ensoñación bueno creo que es totalmente diferente la tortegida a todas las doctrinas que se han desarrollado en Europa en el Oriente en Asia entonces por ejemplo hablar de la muerte a mi no bien ni caso no tiene porque yo entiendo Shishoki como reverdecer o sea no existe realmente la muerte o de la muerte nace la vida o sea finalmente necesitamos como que muchos brincos estando en el suelo tan parejo nos han llenado de tanta basura la cabeza que cuando entendemos las cosas en el sentido corteca pues es como que más fácil más fácil adaptarse a a la realidad a la responsabilidad a lo que hay que hacer a lo que no hay que hacer sobre todo pensar en el futuro no solamente ni canas o sea en aquí y en la hora sino que lo que haces hoy tiene consecuencias mañana y si hoy no haces nada entonces obviamente no vas a cosechar nada si no siembras no vas a cosechar entonces creo que el sistema perverso de dominio social no le conviene tener seres libres lo que quiere es tener esclavos inclusive en Facebook pasó un cromo un cuadro que decía que la esclavitud no se crea ni se destruye eso no se transforma como no se transforma Gracias.